Bienvenidos a un especial de BioChaco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un hallazgo importante para la ciencia, la orquídea rupícola chaqueña. El equipo de trabajo para la vida silvestre de BioChaco realizó una expedición botánica el año 2021 en las 13 ecoregiones del Chaco en la época de floración de las orquídeas, llegando a registrar 10 orquídeas, entre ellas Sirtopodium balebellae, una especie nueva para la ciencia que hasta entonces había sido confundida con Sirtopodium viserens. Sin embargo, algunos expertos botánicos en Brasil y Argentina identificaron esta especie nueva para la ciencia por estudios que realizaron con muestras colectas en herbarios tanto en Brasil como Bolivia y Argentina. De esa manera llegaron a identificar a esta especie nueva para la ciencia por el hábitat terrestre y rupícola combinada con especies serofíticas de la región. Sirtopodium balebellae crece como una planta terrestre, ocasionalmente es rupícola, crece en hábitats de terrenos altos empinados, tiene un hábitat entre los 1.100 y 1.400 metros sobre el nivel del mar. Generalmente esta especie forma colonias de vegetación serofítica con gramíneas, cactus, bromelias espinosas, así también con hierbas y algunos arbustos de pie de monte. Es una especie que florece entre los meses de octubre y noviembre, esto es al final de la temporada seca y comienzos de la temporada lluviosa. Esta especie, Sirtopodium balebellae, es una especie que está categorizada dentro de la lista roja de las IUCN como una especie menor en preocupación. Sin embargo, es importante proteger a esta especie de cualquier acción que vaya en contra de su hábitat y de su desarrollo. ¡Suscríbete al canal! Para Sirtopodium balebellae se conocen 13 registros en 12 localidades, entre ellas los parques nacionales en Argentina y en Bolivia en el Parque Nacional Amboró, el Área Natural de Manejo Integrado, Aguaraue, Tarija, Bolivia. Es así que ahora sabemos que en el Chaco tarijeño tenemos una especie nueva de orquídea para la ciencia, debemos proteger y conservar a estas ricas especies del Chaco. Espero que hayan disfrutado de este especial de BioChaco y nos volveremos a encontrar con más de la vida silvestre en el Chaco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.